Muy buenos días, ¿cómo están en casita? Espero que te hagan una semana espectacular, llena de logros, que sus sorpresas también sean muy muy bonitas, y saben que la vida hay que vivirla, hay que llevarlo siempre lo mejor, y si les pasa algo malo, hay que aprender de eso nada más, que eso es lo que nos hace más grandes. Y claro que así hoy les traigo una receta, un pollo al queso, que les va a encantar, lo van a disfrutar como yo disfruté haciéndolo, y pues yo lo que hago, pues me tengo que cocinar, lo que voy a hacer, así somos los chefs. Y te toca poniendo en práctica el perdón, creo que también nos hace mucho bien a cabo nosotros. Bueno, ¿saben qué más nos hace mucho bien? Comer frutas y verduras, así que hoy les traje una rica ensalada, que yo me doy cuenta lo mucho que les gustan las ensaladas, porque ustedes en casa se cuidan, les gusta cuidar su corazón, así que una rica ensaladita que lleva rábano, pepino, ya van a ver, ingredientes muy ricos, es tan especial que se llama ensalada de la abuelita. Mira que bien, es una ensalada que va a ir su bebé en acorde con este plato fuerte que tenemos ya el día de hoy, del día de hoy, perdón, así que apúntenlo, que nos vamos con los ingredientes. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar pollo, para pollo al queso, dos salsitas naturas mexicanas que están deliciosas, cuatro papas cocidas, tres tazas de pollo desmenuzado ya cocido, media taza de perejil picado, dos tazas de queso mozzarella rallado, una taza de queso cheddar rallado, una taza de queso parmesano, pizca de sal y pimienta. Así que vamos a cocinar. ¿A qué más ya estaba peleando ahorita? Me salió volando. Está vivo, le brinca por todos lados, pero bueno, así la cocina de bonito también. ¿Qué vamos entonces a comenzar por acá? Vamos a agarrar, ya tengo el pollo, ya lo tengo también aquí listo, solo voy a ponerle, pongamosle fuego a estas dos sarténes, bueno, está listo, vamos a cambiar esta para acá, para que sea más pequeñita y esta de acá. Muy bien, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a poner nuestro pollo a cocinar con un poquito de sal y pimienta. Miren qué regazón hago con la sal, esa es una de mis males, a mí me encanta. Agarrar la sal y echarla así bien regadita. Muy bien, vamos a dejarlo ahí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar primero una salsita natura y vamos a dejar que se cocine en nuestra salsa natura mexicana, que tiene ese picocito tan sabroso, a jalapeño y ese sabor a queso que es espectacular. Voy a agregar solamente un chorritito de agua, porque no quiero que se me resequen mis ingredientes, ni si se vayan a cocer tampoco demasiado. Entonces, ¿qué hacemos por acá ahora? Vamos a agregar, vamos a agregar las papas. La lavamos muy, muy bien las papas y vamos a hacer unas rodajas. Déjenme sacar por acá, donde voy poniendo mis papitas. Vamos a hacer rodajas finas, porque no las vamos a cocinar. Entonces, traten de hacer lo más finas que puedan las papas. También si tienen, hay unos ralladores que traen, son costados. Sí, sí, es cierto. También lo pueden hacer ahí, le va a quedar también muy buena opción y muy rápida. Te queda bien delgado también. Aquí ven las papas. Ya el puente también ya está ahí, dando saborcito rico. Fíjate que hay algunas verduras que es muy bien no comerlas crudo. Y una es la papa. La berenjena tampoco se recomienda consumirla en crudo. Sí, son muy pesadas. Cuesta digerirlas, da indigestión, da dolor de pancita. Entonces, hay que tener cuidado. Como yo les decía la semana pasada, hablando un poco de las papas, de qué cultura viene de Perú. Hay una papa que sí se puede comer cruda, lo único que se pasa acá en Guatemala no existe. Pero si alguien les dice, esta es, no, momento. Es una variedad. Es una variedad, sí. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a agarrar, voy a poner acá un poco de sal al fondo de esto. Y vamos a empezar a rellenar con papas Pyrex. Pyrex cuadrado, redondo. Vamos a hornear. No importa. Vamos a hornear esto. Muy bien. O simplemente lo vamos a poner también en el microondas. Porque las papas, se dan cuenta, están bien delgaditas. Entonces, se van a cocinar en todo este líquido que vamos a poner. ¿Qué ponemos ahora? Vamos a mover mi pollito. Déjame por acá. Aquí está esta la que ando buscando. Vamos a mover el pollo. Muy bien. Voy a agregar la otra natura de una vez. Les recomiendo también que, como son delgaditas, tenemos, ojo, tratar de que no se sobrecocien las papas. Porque queremos que queden auténticos, que queden justas, que tengan esa textura, para que tampoco vaya a ser, acaba que uno come y se vuelve puré. Para que no pierda su forma, me imagino también el Pyrex, ¿verdad? También queremos, ese saboncito, pero que tampoco sea tan exageradamente cocinado. Ahí estamos, lo vemos todo bien. Ahora sí, ya empezó a dar buena, buen espeso. ¿Qué vamos a hacer ahora acá? Vamos a agregar sal y pimienta a las papas. Sal y pimienta aquí, ya saben, no hay problema en echar una buena cantidad de sal, porque las papas van a absorber esa cantidad de sabor extra que viene a la sal y la pimienta. Voy a agregar queso, lo que voy agregando queso por acá, vamos a una pausa y regresamos rapidito con ustedes. Amigos, hoy Chef Mario nos prepara un Pyrex delicioso que lleva papa, lleva queso, lleva pollo y por supuesto la variedad, nueva variedad de naturas. Tenemos la mexicana y tenemos también la americana, ¿cuál es la que más te gusta, Chef Mario? Me gustan las dos, mira que las dos tienen un sabor muy peculiar, las dos se prestan para hacer muchas recetas deliciosas, llenas de sabor y color, que es muy importante en la comida latinoamericana, más en la comida guatemalteca. Que nosotros usamos esos colores vivos, no estamos acostumbrados a colores tan sosos, tan pálidos, creo que nos gustan esos colores bien, bien bonitos. Entonces ya tengo esto por acá, ¿qué voy a hacer ahora? Te encuentro una receta muy fácil de hacer, solo hay que tener el pollo ya desmenuzadito. Voy a agregar pollo y lo voy a empezar a agregar en todas estas, sobre estas papas. Ustedes pueden poner la cantidad que hacen de pollo, realmente esto es lo que le va a dar sabor. Háblanos del queso mozzarella, es un queso muy rico y muy utilizado en nuestras cocinas guatemaltecas. Fíjate que sí, realmente nosotros lo aprendimos de Italia, es un queso fibroso y grasoso, es utilizado también tierno, puede ser degustado natural, fundido, su uso es mayoritario. Y se le ha dado la fama, es para fabricación de pizzas, no se utiliza tanto fresco, troceado, rallado, como seco. Tierno también se utiliza, tierno es cuando todavía no está tan curtido, pero es un poco más suave. Fresco, delicioso, sí. Sí, es muy rico el queso. Realmente nosotros aquí en Guatemala no compramos realmente queso mozzarella, compramos queso tipo mozzarella. Es cierto, porque el original es de leche de búfala, ¿no? De cabra. Delicioso. Viene de cabra, viene aquí, ahora ponemos aquí, le agregamos toda la salsa. Muy bien, vamos a mover bien esto. ¿Qué hacemos ahora? Agregamos. Qué bueno se ve. Queso. Yo haciéndole una solicitud a Chef Mario, ahora que nos estamos preparando para los convivios navideños, que nos enseñe a hacer paches. Unos pachecitos. Paches de papas son también, ¿verdad? Es especial. Esto parece lasaña, ¿sí? Sí, algo así, por ahí va queriendo. Y por último, tratemos de poner este queso parmesano encima, porque esto es lo que vamos a gratinar, eso es lo que le va a dar ese toque especial. Muy bien, lo dejamos así. Por último, vamos a agregar perejil. ¿Por qué por último? Porque se va al horno y va a cambiar su sabor en el horno. Claro que sí. Entonces, vamos a poner al horno a temperatura alta. ¿Qué es como gratinada? Ah, no, porque la papa está cruda. Sí, realmente necesitas. La papa está cruda, entonces va a cocinar. Que se cocine. Lo voy a poner, déjame ver, esto está aquí, ahí está ya. Voy a poner a 250 grados centígrados, por más o menos unos 20 minutos. Entonces, en lo que yo pongo aquí, vamos a ver el repasando. Y esto lo voy a llamar al horno. Miren, quedó delicioso. Espérenle que salga al horno, va a quedar mucho más rico todavía. A ver, repasando, ¿lo vemos juntos? Vamos a verlo repasando. En una sartén, vertemos la salsa de natura mexicana, agregamos el pollo desmenuzado, pizca de sal y pimienta, dejamos cocinar a fuego medio por 5 minutos. Cortamos las papas en rodajas, no muy gruesas, y las colocamos en un párex formando una capa. Agregamos perejil, una capa de pollo, en salsa, queso mozzarella cheddar, otra capa de papa, perejil otra vez, queso parmesano, pizca de sal y pimienta. Y vamos a gratinar por 10 minutos a 250 grados centígrados, temperatura media alta. Yo el perejil esta vez se lo voy a agregar de último, porque me gusta ese sabor fresco, rico. Sí, y el perejil es uno que lo pierde muy fácil si lo cocina. Lo pierde rapidísimo, lo pones en una sopa, tiene buen sabor, pero se baja rápido. Pero esto es, falta 3 segundos para que salga eso del horno, van a ver que esto es, esto es para que se les haga agua a la boca. No lo voy a servir, no lo voy a servir en un plato, porque me gusta, me encanta cuando los gratinados salen, salen de esta manera. Cuidado sin quemar. Son espectaculares, pueden ver ahí, se mira muy rico, eso todavía está así caliente, caliente, caliente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Solo le vamos a agregar un poco de perejil, miren cómo se mira esto. Un poco de perejil espolvoreado encima. Se ve buenísimo, buenísimo. Amaya ya lo vio, y me dije, yo quiero, yo quiero. Miren, es una receta muy fácil, muy versátil, es muy completa, así que te las recomiendo probar, espero que les guste tanto como a mí me encanta cocinar estas recetas para ustedes. Bueno, entonces nos vamos despidiendo ya de este programa, deseándoles un feliz inicio en esta semana, y bueno, preparándose para ir recopilando todas esas recetas. Claro que sí. En este mes de noviembre. Esta semana que viene, el día de mañana, una sorpresa especial, les traigo un gratin, también seguimos con los gratinados, que les va a encantar, igual Amaya nos trae unas papas deliciosas, así que... Croquetas de espinaca traemos. Croquetas de espinaca, sí. Y bueno, contarles que ustedes si quieren comunicar con la producción de Secretos de Cocina, marquen el 1-801-135-3837 o nos pueden escribir. Nos pueden escribir a consumidor.com y también me pueden buscar en la página de Facebook, Chef Mario Lobo, denle like, ahí van a encontrar esta y muchas retas más que están espectaculares con estos productos que están encantadores. Así que, nos miramos mañana, ya saben, aquí, 9 de la mañana, Canal 3, sí, los queremos. Tenemos para mañana una crema de hongos, al queso que está riquísima y unas croquetas de espinaca. Aquí quedo que esto va a estar espectacular, lo esperamos mañana, los queremos. Hasta mañana. Tú me sabes bien cuidar, tú me sabes bien guiar, todo lo haces muy bien, tú, ser muy buena es tu virtud. ¿Cómo te puedo pagar todo lo que haces por mí? Todo lo feliz que soy, todo este inmenso amor Solamente con mi vida, en mi vida te la doy Pero no me dejes, no me dejes, te lo pido por favor No me dejes, no me dejes, te lo pido por favor